Hola, mi nombre es Cristóbal González, me dicen chungales, soy serpista, he surfiado durante 15 años, más o menos, me gusta harto surfiar olas grandes. Y yo creo que un surfista completo, es el que surfea desde la ola de medio metro hasta la de 10, y es capaz de matarla en todo sentido. Personalmente yo creo que para correr olas grandes es un tema de experiencia, o sea, si tú ves a los mejores surfistas de olas grandes en el mundo, son todos sobre 35 años, son personas que han surfiado durante 20 años, 25 años, son los que más experiencia tienen, como más que ola grande en el mar, son parte del océano. Te vas acostumbrando al final, porque al principio uno se traumaba con una ola de un metro, y pensaba que te llegas a ahogar, después son de dos, después son de tres, va pasando el tiempo de cuatro, pero ya estoy mirando a las 10, entonces voy como aumentando, o sea, y da miedo a mí, yo he estado en el agua, pero con el corazón en la mano, es un asusto, es un asusto, pero es entretenido, porque uno tiene al final que controlar ese miedo, y es todo psicológico, poder canalizarlo para poder estar tranquilo dentro del agua, y poder surfiar la ola grande. El mar igual se encarga de, si no estás preparado, te saca como corcho para afuera, me ha pasado varias veces, de hecho me ha pasado una vez que no me llegué, y no me pude ni meter al agua, igual es traumante, y que como psicológicamente que medio, medio como me ganó, así como no me pude ni meter al agua, pero si después aprendes de eso, después para la próxima marejada, la encarar y entrar. La encarar y entrar. La encarar y entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.